Cuento con las alas del mar Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar Siempre tiemblo y vuelvo a temblar No me mires, no me toques y me pongo a gritar Muy bien, yo salgo a bailar En medio de los coches y yo No, yo sueño que soy Yo, yo muero de odio Porque me dicen lo que tengo que hacer Me checombi, yo es superstar Y el teléfono no para, no para de llamar Por la noche vino el doctor Su enfermera Mary Poppins y el deshoyinador Tú tienes cuerpo de fusil Yo estoy siempre a punto de estallar No, yo sueño que soy Yo, yo muero de odio Porque me dicen lo que tengo que hacer No quiero ver el sol Quiero ver el sol Quiero hacerlo No me hagas daño ni me des amor Por lo menos hoy Quiero hacerlo Quiero hacerlo No me hagas daño ni me deshoyinador No me hagas daño ni me deshoyinador No me hagas daño ni me deshoyinador Gracias por ver el video.